Nosotros vamos a hacer una presentación con la doctora Elina Sánchez que tiene que ver con un amparo contra la contribución vial municipal. En realidad es pidiendo la inconstitucionalidad de esta ordenanza que ha sido promulgada como contribución vial municipal. Cuando yo les contaba días anteriores que había que esperar a que estuviera efectivamente la letra ya en el boletín oficial, no lo decía en vano. Acá tenemos la documentación pertinente. Yo acá he subrayado, después se los voy a entregar para que se los lleven. Lo demos vuelta y lo va a tomar con la cámara, Víctor. En esta primera difusión extraoficial pudimos conseguir el texto de la ordenanza que está completito, tal como se votó, según me dijeron algunos concejales, que así se había votado la tasa vial. Y dice allí, créase la tasa que se denominara contribución vial municipal. Si así se votó y después se promulgó de esta otra manera, donde dice en el artículo primero, en el decreto 1709, promulga la ordenanza 5125 y dice, créase la contribución vial municipal. No es tasa ya. No es tasa. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Que entre el Consejo Deliberante y el edificio del Palacio Municipal se cayó la palabra tasa. Es decir, que si los concejales han votado una tasa y el intendente ha promulgado una contribución, hay algo que no encuadra. Esto es pasible de la presentación de una acción de nulidad, una acción autónoma de nulidad y previo a la discusión que tendrán que dar los concejales, que a lo mejor no lo saben, en la buena fe, ellos han votado esto y después se ha promulgado esto. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar con los concejales y decir, ¿qué votaron? ¿Esto o esto? ¿Una tasa o una contribución? O una contribución. ¿Una tasa o una contribución?